Estamos aquí honrando la vida de nueve trabajadores que perdieron la vida en la industria de la construcción en el 2021. Y también haciendo un llamado para la ciudad de Nueva York de que ni una muerte más en esta ciudad que miles de trabajadores la están construyendo con sus manos. Especialmente hoy la estamos haciendo este día de conmemoración en Brooklyn, porque Brooklyn se ha convertido en la zona cero para miles de trabajadores que día a día están reconstruyendo este condado. En la ciudad de Nueva York más de 514 trabajadores han experimentado accidentes en la industria de la construcción. Y Brooklyn está liderando en el número de accidentes que están enfrentando los trabajadores de la construcción. Y estamos aquí haciendo un llamado para decir ni una muerte más. Ya es hora de prevenir estos accidentes, las muertes, invirtiendo en la salud y la seguridad de los trabajadores. Asegurando que los trabajadores se capaciten, se entrenen y haya más protecciones para los trabajadores que están construyendo esta ciudad con sus manos. Soy Jennifer Gutiérrez, concejal para el Distrito 34 Brooklyn y Queens. Estamos acá esta tarde en el Brooklyn Borough Hall acompañando a los trabajadores de justicia laboral. honorando el Día del Trabajador. Estamos en un vigilio también para los trabajadores que han fallecido. El asunto de hoy es para seguir apoyando organizaciones como esta, cooperativas como estas, que no solamente organizan eventos así, pero también se dedican al entrenamiento para el trabajador, empoderando al trabajador, para que ellos sepan cuáles son sus derechos como trabajadores acá en la ciudad y para también que sepan cómo se pueden manejar y navegar en los sitios de construcción. Gracias.